Ayer me subiste al cielo Ya se te olvidó que me dijiste que me amabas locamente Y que por mi amor eras capaz de llegar hasta la muerte Pero hoy se te ha olvidado lo que ayer me prometiste Jamás pensé que nuestro amor acabaría Y que me dejarías Porque se marcharía Y si yo fui el culpable de amor Que la tierra me lo reclame Y cuando ya había probado Aquel néctar de tu boca Me abandonaste y sufriendo me dejaste Llorando tu amor Ay, 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 ay Aguanto este dolor Vuelve mi amor Te lo ruego Con ese amor que me diste Hasta el cielo me subiste Pero cuando me dejaste A la tierra me mandaste Del cielo a la tierra